Hola, ¿cómo han estado mi amada familia de Animal Time? Yo soy Verito y bienvenidos a un nuevo video. Esta semana se estrena una de mis películas favoritas, El Rey León en live action. Es por eso que hemos decidido hacerle este cambio de look a nuestra perrita flaquita. En este video te vamos a explicar un poquito de estética canina y del por qué este corte, a pesar de ser muy bonito, no es apto para todos los perritos. Este corte es solamente apto para los perritos que tengan un crecimiento continuo en su pelo. Como puedes ver, esta es nuestra perrita sin un mes sin haberle cortado el pelo. Como puedes ver, le crece muchísimo y muy rápido. A ella le encanta jugar en la tierra y le encanta jugar en el lodo. Últimamente ha estado lloviendo mucho, entonces hemos decidido hacerle un corte más pegadito. Lo primero que vamos a hacer es cortar el pelo que está sobre el lomo de nuestro perrito, calculando que sea atrás de la pata de nuestro perrito. Todo esto va a ser cortito para que la parte que quede larga al cepillarla quede como una melena. Te comentábamos que este corte no es para todos los perritos porque, por ejemplo, los perritos de doble capa de pelo, el subpelo crece más rápido que el pelo de cobertura, sobresaliendo más y asfixiándolo, de manera que el pelo que queda abajo no puede crecer bien. Entonces le va a quedar hoyitos al pelo de tu perro y esto va a hacer que tengas que raparlo otra vez porque se va a ver un poco feo. Dentro de las razas que no se pueden cortar como tal en este corte, te las pusimos aquí en una lista. Si tú tienes algún perrito con alguna mezcla de estas razas o de estas razas, te recomendamos que no lo hagas. Como puedes ver, así va quedando más o menos el corte de nuestra leoncita. Te recomendamos que el sentido hacia donde tú cortes el pelo de tu perrito sea con dirección al crecimiento del pelo, para que así no le quede tan cortito. Después procedemos a bañarla, cepillarla y esponjarla. Y hemos terminado. Si te gustó, por favor escríbelo en los comentarios, te invitamos a suscribirte y si tienes alguna duda o quieres saber específicamente de cortes de alguna raza, por favor déjalo en los comentarios. Te mandamos un enorme beso y nos vemos en la próxima.